El protector para airbag es un conjunto de protección contra los sistemas de airbag que tras un accidente no se han desplegado. Protege tanto al herido como al personal de rescate del daño que pueda causar el airbag al desplegarse. Actualmente, solo disponemos de protectores de airbag para el conductor y el pasajero. En nuestro servicio, disponemos de diferentes modelos de cubre airbag de conductor. El protector textil es muy sencillo de utilizar. Colocaremos el protector sobre el volante y tensaremos la cinta hasta su fijación. En el caso del protector de Olmatro, tendremos la precaución de dejar que las correas tensen a los lados. En caso contrario, la posición de la víctima podría dificultar la operación. Los protectores son reutilizables mientras no se haya desplegado el airbag. El protector de airbag de acompañante se instala en un periodo de tiempo mínimo de un minuto aproximadamente. Es adaptado en el interior del vehículo justo en la zona del salpicadero, rodeando con un jugo de slingas por el exterior del vehículo. Sonido de Like. Sonido de Ahi. Yens. Sonido de Andal. Antes de su colocación, comprobaríamos si podemos desactivar el airbag con la llave. El aumento de airbag instalados en los nuevos modelos como los dispositivos laterales, cortinas de techo o pasajero traseros, por el momento no se han diseñado los mecanismos adecuados para la protección de los rescatadores y víctimas accidentadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.